Gracias compañeros en Estudios de Hable como habla Televisión Digital. Lastimosamente informamos de una muerte violenta que se ha generado en el occidente del país. Noticia de última hora que se desprende desde el occidente del país es que una persona pues ha perdido la vida de varios machetazos. Una persona pierde la vida de varios machetazos en la comunidad de Las Brisas, el municipio de La Unión Cupán. A esta persona se le conoce como José Isaías Membreño Martínez de 40 años de edad. Reiteramos, José Isaías Membreño Martínez de 40 años de edad. Esta persona pues su cuerpo fue encontrado a la orilla de la carretera de Santa María de la misma comunidad. Bueno, esta persona llegó como cortador de café a esta comunidad y se quedó en el lugar. No se sabe cuál fue el motivo por el cual le han inferido varios machetazos ni la identidad de las personas más que todo a quien le habrían quitado la vida a esta persona. Por lo tanto, le hacemos un llamado a las personas que conocen al señor José Isaías Membreño Martínez de 40 años de edad. Que por favor se le avise a sus familiares porque él ha perdido la vida en la comunidad de Las Brisas del municipio de La Unión Cupán. Donde él llegó como cortador, como jornalero de oficio jornalero a este lugar y le han inferido varios machetazos. Es pues así como pierde la vida una persona más en manos de la violencia en el occidente del país. Este es mi contacto a esta hora, compañeros en estudios. Con este contacto yo voy a retornar a estudios principales de Hable, como habla Televisión Digital.